Venga hombre, a carajo Toma, si señor 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 Bueno, esta chica que veis aquí a la derecha que nos habla Pues era la que me estaba diciendo En el tutorial como tenía que manejar a Godzilla No sé, no sé por qué Nos está ayudando, no tengo ni idea O al menos Me estaba ayudando Lo que no sé si es buena, es mala, no sé Bueno, ya tenemos un trofeo por ahí Ya tenemos aquí a Godzilla, nosotros manejamos Godzilla, vale, yo pensaba Que íbamos a manejar el ejército O teníamos que intentar eliminar a Godzilla Pero no Manejábamos a Godzilla Bueno, ahí tenemos Digamos, donde tenemos que ir Bueno, estamos en el tutorial, segunda parte del tutorial Pero ya realmente podemos manejarnos Por aquí con más libertad Y debemos de llegar allí A las puertas aquellas grandes A la presa aquella, aquí me dice que puse el retré para algo No tengo Me dice ya abajo a la derecha que no tengo Vale, me están tirando Me están tirando Los helicópteros y demás Me están tirando Aquí me quieren matar Así que tendremos que ir rápidamente allí A buscar el barco Esto O aquí, aquí Ahí lo lleva Ahí tiene Ya no me disparáis más Bueno, el juego El juego es épico, el juego es una pasada Bueno, pues como vemos Ya tenemos aquí el minimapa Tenemos aquí helicóptero Tenemos aquí Espérate, vamos a tirar un rayo Tenemos de todo por aquí Intentando atacarnos Intentando hacer que no lleguemos allí O intentando Intentan detenernos, ¿no? Entonces me dice que pulse el retré Vamos a pulsar el retré Pero me dice que no Ah, es la cámara, vale El retré es la cámara O cel Toma ya Sí señor Vamos a continuar nosotros Vamos a girar al bichejo este Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Toma Sí señor Vaya destrucción total Yo es que El manejo es que es un poco complicado Porque giras el muñeco con Con L1 y R1 Entonces es un poco complicado La verdad L2 Pulsamos L2 Vacío me dice Anda Toma ya Es como una especie de De descarga ahí Sí señor Nosotros vamos a llegar allí Que nuestro objetivo es llegar allí Vamos, vamos, vamos Ahí Estos pobres que están abajo No saben lo que se les viene encima Venga, rompe eso ya Así que vamos, vamos Ya tenemos aquí Hostia Que ha tirado una especie de ahí de Joder No sale el retré Que era ¿Ves que está cargando abajo? Donde pone uno, dos, tres, cuatro No sé si se verá Ahí, bueno Ahí ha pasado algo Sale una imagen Que salgo yo Pero por qué no Hostia Pedri ¿Cómo me cargo yo esto, tío? A ver, quizás me tenga que cargar esto De los lados primero, ¿no? Ahí, ahí Ah, mira Cuando sale lo azul Eso es cuando sale el escudo Oh, Dios Que me mata, tío Y es cuando no podemos Entonces mientras vamos Ahí dándole aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Eh, no Que viene, que viene el escudo Échate para atrás Vea, vea Me dio Que difícil manejarlo, ¿eh? Toma Sí, señor Supercarga Me usaba supercarga con el E2 Y no lo hemos cargado Toma Área completada Yuhu Vamos a pasar a la siguiente área A ver qué tenemos que hacer Uh, esto me gusta más Esta fase Porque estamos aquí en la ciudad Una noria gigante Esta va a ser la primera Que va a caer La noria Seguro, seguro Joder No me he enterado de nada No me estoy enterando de nada Venga, vamos a ver Destrucción de ratio Pone 0,0% Nivel de desastre 0,1 Bueno, pues vamos a empezar A subir el nivel de desastre Aquí Y como Ahí, ahí Lo primero va a ser la noria Oye, me ha dado a mí Por romper la noria A ver, pues toma Habéis visto que abajo Pone destrucción ratio 0,0,9% Ahí, ya me están disparando Pero no lo veo en el mapa Bien, como es de noche Vamos muy, muy despacio Tenemos una zona delimitada La zona naranja Que veis allí Una raya Desde ahí no podemos pasar Con lo que no veo el mapa Donde me están disparando Ah, mira Aquí están los tanques Es que no los veía Venga, hombre Ahí Ah, carajo Reventado Venga, vamos a seguir Ahora vamos a tirar El edificio este Ahí, toma, toma 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 Sí, señor Hostia, me están tirando Ahí los helicópteros Joder Me están tirando Una especie de cohete O algo Joder Madre mía Es que tarda mucho En cargar Este tipo de ataque Tarda mucho Mucho en cargar Pero vaya La que estamos liando Aquí Con dos superataques Hemos subido El radio de extensión A 0.50 Sí, señor Ahí, ahí Venga Digamos que eso Parece ser una cásula Donde a mí me quieren meter O algo Porque Si me sigue marcando Aquí el mapa Otra vez Tres puntos Como este Y la verdad es que Está guapo el juego Hostia, tío Ya me ha dado Vaya Que me están dando Aquí por todos lados Están tirando Los aviones Joder Yo creo que tendré Que llegar a No sé, ¿no? Destrucción 100% Para quizás Que pase de nivel O algo Bueno, chavales Yo solamente Era mostrar el juego Así que Que ya sabéis Si tenéis la oportunidad De pillar los de importación Está baratito Los billáis En páginas De juegos de importación Japonesa Que hay bastantes Por ahí Y nada, chavales Espero que les guste el vídeo Que les den like Compartir Que comentéis Por ahí Nada más Adiós